Muy buenos días queridos oyentes, estamos con nuestro nuncio apostólico Monseñor Mariano Montemayor. Muchas gracias Monseñor, estamos para Radio María en Latinoamérica. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan, nos ven, es un momento importante, sobre todo para este camino de sinodalidad que nos invita el Santo Padre, porque el Consejo Episcopal Latinoamericano tiene el privilegio de ser una de las primeras grandes formas de colegialidad y de sinodalidad en América Latina y en el mundo. Y por eso hoy lo llaman desde otras grandes consejos o conferencias continentales. Así que podemos estar orgullosos de este paso adelante en la institucionalidad del CELA. Tiene su sede con todos los servicios necesarios y esperamos que esto ayude a apoyar a las conferencias episcopales de América Latina. Es un poco este el sentido y el sentido y la importancia de este momento. Muchas gracias. Gracias Monseñor Luis Mariano. Muchísimas gracias por compartir con todos los oyentes de Radio María. Gracias. De nuevo un saludo y les imparto la bendición. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Queridos oyentes, hemos tenido un breve momento con el nuncio apostólico aquí en esta inauguración de la sede del CELAM.